La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Conciencia Filial En la... La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida 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 con hombres y mujeres conscientes, hermanos y hermanas. Se cumplirá esa expresión de Santa Catalina de Siena. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Somos hijos de Dios, debemos ser hijos de Dios, conscientes. Pidamos, hermanos y hermanas, María Santísima, que acelere la hora, la hora de la iluminación, la hora que descienda el Espíritu Santo y nos conecte con nuestra esencia y tengamos así el cuarto soplo del Espíritu Santo, que será la conexión con nuestra esencia, un despertar, una iluminación colectiva, como fue el tercer soplo del nacimiento de la Iglesia. Respondemos, ustedes pueden responderle de sus hogares. Aquí en el estudio responde el hermano Diácono Rafael Martínez. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José y de mi ángel custodio, Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, de los doce apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y de San Pablo Apóstol. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan María Vianney y San Serafín de Salofre. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan Bautista. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima y San Martín de Pogres. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Faustina Kowarska y Santa María de Jesús Crucificado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés y de San Elías. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, silencio, intimidad, presencia, adoración. Amado, eterno y adorado Padre, Jesús, adoración. Amado, eterno y adorado Padre, Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres ante todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano Ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video